Hola, hola amigos. Bienvenidos nuevamente a CiroTrader. Les habla Eduard Rojas y hoy vamos a ver cuál es la rentabilidad acumulada anual de los fondos de inversión colectiva en Colombia clasificados por categorías. Así que quédense hasta el final. Muy bien amigos, recuerden que en los tutoriales anteriores de nuestra lista de inversión largo plazo, la pueden encontrar aquí en la parte superior en la descripción del video, habíamos explicado que los fondos de inversión colectiva en Colombia, los FIX, están categorizados. Es decir, existen diferentes categorías, ya habíamos explicado pues dónde buscar información, dónde ver como el inventario de FIX que hay. Listo. Bueno, también les había recomendado muchas veces la plataforma de Capital Analytics y sus cuentas de Instagram o de Twitter. Entonces, ellos pues mensualmente, constantemente están publicando unos informes muy interesantes. Entonces, este video ya algunos de ustedes pues lo habían solicitado en los comentarios de esos videos anteriores, que hiciera como el top de los mejores FIX, que mostrara la rentabilidad de los FIX, unas tablas comparativas, etc. Pero bueno, Capital, nuestros amigos de Capital ya nos regalan esta información muy bien organizada. Entonces, es muy sencillo. Vamos a explicarlo. Lo primero, pues tener en cuenta la fecha de publicación de este informe, ¿verdad? Y de este video. Estamos a 22 de abril. Esto se publicó el día 22 de abril del 2021. La tabla nos va a mostrar la evolución de rentabilidad acumulada anual. Entonces, ojo, no es el año corrido, ¿cierto? No es el año pasado, es acumulada anual. ¿Listo? Entonces, es como si desde hoy, desde el 20 de abril, que está actualizada la tabla, un año hacia atrás, cuánto ha acumulado en rendimientos los distintos fondos. ¿Cómo lo hacen ellos? Pues han elegido, han escogido, o aquí nos están presentando el mejor fondo por cada categoría. O sea, la mejor rentabilidad por cada categoría. ¿Listo? ¿Listo? Bueno. Tenemos acá las distintas categorías. Accionario internacional. Recuerden que existen los balanceados. Existen tres categorías de balanceados. Accionario nacional. Y los de más largo plazo, alto rendimiento, renta fija. Bueno. En accionario internacional, el mejor fue el de Credit Core Capital. Que se llama, el FIC se llama acciones globales. Y la rentabilidad acumulada anual fue, o es, pues a la fecha del 20 de abril, del 44% efectivo anual. Una salvajada. O sea, una cosa muy, muy buena. ¿Listo? De ahí para abajo, pues podemos ver los distintos rendimientos. Por ejemplo, en renta fija internacional. O renta fija pesos liquidez. Pues ya vemos, obviamente, unas rentabilidades efectivas anuales más bajas. Y acá están las distintas entidades o las gestoras, pues, de los fondos. Entonces vemos que Credit Core está con el mejor fondo de acciones globales. Está con el mejor fondo de renta fija Colombia. Está con el mejor fondo de corto plazo. Está con el mejor fondo de renta fija internacional. ¿Listo? Ya después por ahí está Itaú, BBVA. Y corredores de vivienda y Bancolombia, pues que nunca faltan. ¿Listo? Ahora. En la aplicación de Itaú, que también les he mostrado en varias oportunidades. Aquí también están los videos que hemos realizado sobre Itaú. Pues pueden encontrar estos fondos. Desde Itaú, desde la aplicación. Recuerden que Itaú es de Credit Core. Entonces, significa que en la aplicación ustedes van a encontrar estos fondos. Si no saben cómo encontrarlos, porque Itaú se ha actualizado bastante. Hay múltiples opciones de inversión. Ya hice DT, hay para hacer aportes a pensión voluntaria. Hay portafolios y hay FIX. Entonces, si no saben cómo hacerlo, pues déjenme en los comentarios. Si les gustaría que hiciera como un tutorial ya por dentro de Itaú, cómo hace uno para encontrar estos fondos. Obviamente, habría que buscarlos con el nombre como tal, acciones globales, deuda corporativa. ¿Listo? Bueno, eso es todo. Recuerden también seguir a Capital. Lo pueden hacer en Twitter. Lo pueden hacer en Instagram. Ellos aquí también publican lo mismo. Todos los reportes y constantemente están compartiendo muy buena información. Así que, si quieren el video de Itaú, pues déjenmelo ahora en los comentarios. Y lo estaré subiendo muy pronto. Recuerden suscribirse a nuestro canal. Si les gustó este video, pues un like. Si no les gustó, un dislike. Y nos vemos en una siguiente oportunidad. ¡Suscríbete al canal!